Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal Norma? ¿Qué tal Norma? ¿Cómo anda usted? Estamos bien abrigadas, veo, ¿no? Sí, yo aquí, claro, hace un poco de frío. Sí, hay que protegerse. Los vientos, los vientos fríos están llegando. Bueno, pero estamos aquí para la escritura. Bueno, este... El cuento que escribí para hoy se llama Se alejaron la infancia y la adolescencia sin romperse. Sin romperse, qué bonito. Es decir, se alejaron bien. Se alejaron bien. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, dice así. Voy a poner los anteojos. Hace mucho que no los hice. Volví porque siempre se vuelve a los lugares donde uno fue feliz, dicen los sabios. No se puede andar por la vida eligiendo miserias antiguas o cercanas. No se pueden denunciar constantemente los desatinos generales del mundo. No se puede dejar de transitar entre la guerra, el sudor y las lágrimas. Porque quedan las perlas de la vida, los malos juicios o los pocos juiciosos. Aquellos que nos alejan cada vez más de la infancia. De la leche tibia que luego quedaría mezclada con el sabor de las lágrimas, el sudor y la sangre derramada sobre la que es imposible llorar en la paz de los cementerios. Y volví a ver la costa que se avistaba a los dos lados del estrecho río que corría hacia un delta, como si fuese solo un camino que se recorre andando, por orillas sinuosas, con la vegetación agreste de esos parajes cercanos de los trópicos. Avanzaba con la tranquilidad del agua del río sin temor hasta que un espinillo del que caían sus ramas con espinas filosas que no se apartó a mi paso, raspó mi hombro y herido más por la luz que por la espina, se despertó en mí todo el fragor de la infancia, donde nada era tan fácil como ir a ese lugar, ni tan penoso como buscar para desenterrar toda esa intimidad escondida o reprimida. Fue allí donde las aguas se disolvían en la tierra y convertían a la orilla en un barro divino, donde anclábamos la canoa que era toda nuestra aventura. Allí serían también los primeros ademanes del amor, entre los primeros aromas abatidos por los juncos, mientras los pies penetraban en el calor del barro y quedaban cálidamente sumergidos. Allí, junto a los pajonales, nos contábamos los secretos mágicos de las curas silvestres de los niños, como el empacho o el dolor de cabeza o la herida producida en el pie descalzo al pisar un clavo. Y llegaba el crepúsculo junto con el zumbido de los mosquitos que planeaban sobre nuestra inquietud, irritándonos antes de que la oscuridad nos envolviese en un falso éxtasis, cayendo con cierta ternura sobre nuestros pasos que se desdoblaban con nuestras sombras. Y todo era un misterio, acompañando nuestras primeras andanzas sobre una realidad que era imposible de transformar. Y allí venían los caciques alentando a su malón y la tragedia vibraba en los alrededores con los gritos del carancho y el olor a dulce casero de mora y un poquito de azúcar que salía de las hornallas suspendidas con tres palitos sobre las brasas que se animaban con ramas y supersticiones mientras nos pintábamos la cara con témperas de colores y enhebrábamos las plumas de los patos para que la luciera el más alto y arriesgado en esa valentía que desafiaba a esos inverosímiles personajes que tenían la piel marrón y los ojos verdes y venían a matar a los conquistadores. Y no se sabe bien si era allí entre los pasconales donde uno de los nuestros tenía que caer cada vez muerto, perforado por una flecha. Y así era que la muerte se metía lentamente entre nosotros sin nuestra comprensión, siendo solo la ausencia de todo movimiento y el soplido agónico de algún temor desencadenado escondido detrás de la quietud aparente para volverse inolvidable. Heridos por la luz, todo era un resplandor en nuestros ojos y era posible olvidar todo lo demás mirando y hasta era posible escapar de a ratos por el paisaje tratando de sorprendernos entre la gracia y la maldad de las alimañas y las serpientes de agua que merodeaban entre la vegetación. Y así fue que la adolescencia se acercaba para no terminar de jugarse en un destino definido tratando de torcer el itinerario de las aguas. Aguas dulces y cálidas, pero también aguas prohibidas para los que querían dejar de ser niños y crecer entre la fatiga húmeda y el bochorno que resbalaba por los abuces inclinados besando el río y crujiendo cuando el viento del norte, el viento de la locura como lo llamaban, arreciaba con su carga pegajosa que nos hacía dudar entre lo razonable y el deseo, mientras nos adormecíamos por el calor, pensando en que el verano nos traería también el olor de las fresas, mientras que en los remolinos del agua silbaba alguna víbora. La casa de los ingenuos, llamada así con ese nombre, construida por nuestras propias manos, soportaría luego todas las peroratas sobre la historia o la literatura que no nos decía nada y las complicaciones de la fiebre que agigantaba la rapidez de nuestra imaginación y a veces delirábamos sin saber bien el margen preciso que nos separaba, como si los márgenes del río se hubiesen juntado y se perdiese aquello que suponíamos de este o de aquel tiempo. Porque la adolescencia también se fue cuando apareció el rayo del amor para decirnos nada ha concluido, el juego continúa. En ese momento nuestras pequeñas vibraciones se confundían con el latido de las aguas y fugaban hacia las plantaciones de los eucaliptus, donde el achero caía cada mañana hilando la trama que va desde una punta a otra del paisaje, como si fuese desde la infancia a la juventud, donde resistíamos a la crueldad de no saber nada del sexo y esperábamos que llegue la hora de la palabra para poder soltarnos. Y ahora estoy aquí y yo soy Juan, con mi cuerpo de varón crecido, que no perdió su compostura de conquistador, saliendo al devaneo inquietante de la vida. Pero nunca imaginé que la cerradero seguiría mis pasos y tendría que ir a él todas las mañanas para volver a sentir el olor de la madera cortada en grandes tablones que se almacenaban en aquel gran galpón de la ciudad, cerca de las vías del tren, donde también crecían a su aire los pastos salvajes que se enredaban en el tejido de alambre que separaba a los troncos del asfalto. Pastos encendidos al anochecer, cuando la noche crecía sin rencores, para que el humo aulletase las ausencias, dando al aire un adiós con olor a madera quemada, herida por la humedad de los ríos, dolorida por el quiebre de cinturas dejadas atrás, cuando un golpe sin mayores estruendos dio comienzo a esta nueva vida. Y ahí termina. Bravo, Norma, bravo. Ha quedado muy bien, genial. Muy bien, muy bien, ¿eh? Me encantó. La historia, ¿no? Me encantó cuando describes ahí toda esa infancia. Está genial. Y ahí el salto, después de hacer un salto directamente para pasar a la adolescencia. Sí. Está muy bien la infancia, está muy bien. Sí. El juego a los indios, ¿no? Jugaban a los indios. A sustrarse la cara. Pero también todo el ambiente, ¿no? Donde están, todo el ambiente donde ocurre la... Esto ahí, entras en un nuevo mundo. Sí, ¿no? Sí, es así, ¿no? Uno entra y hay un paisaje que rodea toda la vida. Y siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a haber, ¿no? Ese decorado que uno... Donde uno transcurre. Porque las cosas transcurren, pero con otros objetos, ¿no? Donde yo soy la lectora de todo, de toda esa escenografía. Donde voy a jugar alguna dramática imprecisa, ¿no? Pero alguna dramática. Si no, no es la desnudez. Es la desnudez con el ropaje. ¿No? Y el ropaje sería ese escenario. Pero después estoy yo, ahí, ¿no? Transformada en uno de esos niños que ha crecido. Y vuelve, fíjate cómo vuelve, ¿no? Porque él después tiene un aserradero. Y tiene que ir todas las mañanas a su fábrica de madera. Y va todas las mañanas a encontrarse con ese olor del árbol y la madera quemada y húmeda, ¿no? Y todo ese recuerdo. Como si la insistencia fuese esa, ¿no? Eso fue un significante para él. No, lo significó. Lo hizo de su vida, de alguna manera, un destino, ¿no? Se quedó con la madera. Porque empieza con lo de la espalda, ¿no? Que hay un golpe que le da. El golpe es que le da la rama. Una rama, una rama de espinilio, que es un arbusto con espinas que no se apartó y le raspó el hombro. Y a partir de ahí... Despierta, de recuerdo, ¿no? Y a partir de ahí comienza la rememoración de toda la infancia y la juventud, ¿no? Y la adolescencia. Pero después viene... Y aquí estoy. Yo soy Juan. El dueño de la cerradera, ¿no? Pero todo para reunirse otra vez con esos olores y con esa historieta, ¿no? Con esas cosas que hicieron la vida del que ahora es un hombre, ¿no? Que no se pudo separar ahí de esas cosas significantes para él. Hicieron de eso y se hizo un destino para él, ¿no? Ahí nombra la plantación de los eucaliptus. Los chicos corriendo por ahí. Bueno, así es el asunto. Muy bien, muy bien. Vamos a leer primero, vamos a leer los poemas. Seguimos con la lectura de Vivir en Madrid. Vivir en Madrid. Sí, ahora viene la poesía. Vivir en Madrid. Que se titula Mi aventura. Una aventura pedía. Y corrí por una tierra que se escapaba hasta una carretera polvorienta, dejando atrás una ciudad cubierta por una orgía de niebla, donde tambaleando sumergí mi cuerpo desnudo tantas veces buscando dichas perdidas en el frío paraíso del insomnio. Llegué a orillas de un gran río porque me gustaban las ceremonias acuáticas donde se lavaba el agua de mar abandonando sin pelar su sal para que se disuelva como si disuelvan las costumbres de una mala memoria. Al ritmo de acordes en sordina, sin saber cuál será el exorcismo, que desbarate todos los desamparos mientras una fortuna de piedras me era ofrecida, golpeándome los pies porque el río rugía anticipando la crecida. Dioses míos en bocas repetidas se ponían en fuga hacia un cielo donde los pájaros eran mis torpes números dibujados. Y abajo la fragancia de la menta invadía territorios de una niñez que se alejaba porque tenía el deber de formar una raza de herederos de aquel paroxismo que marcó mis manos de hierro y cálida desnudez, juntándolo dulce con lo cruel en una memoria de caricias hasta madurar en un nombre de mujer. Tantas veces repetido en lamentos de amor, girando en el vértigo de un sexo despiadado, viajando por las piernas mientras mi boca se llenaba de trozos de paisajes, falsos bocados que perdieron el rojo de la sangre y que ofrecía otras bocas que esperaban el fuego de una belleza insalvable que a plena luna buscaba aquel idioma que la habitaba como un extrañamiento para dirigirse con mucha lentitud al centro mismo de la muerte. ¿No lo hemos leído esto el otro día? Bueno, no habré leído antes, claro está. Aquí, en el centro. ¿Viste qué parecía la mujer de Juan? ¿De tu cuento? La mujer de Juan, me parece. Como del cuento, ¿no? Que de repente vuelve a la infancia también, tiene todo su recorrido con la infancia también, ¿no? De los significantes ahí que la hicieron crecer y que se va a la adolescencia también. ¿Había algo parecido? Hay algo parecido, sí, pero yo no me di cuenta, ¿no? Me sorprendió cuando leías el poema, me sorprendió. Ah, pero esto tiene el mismo material, ¿no? Parecía, ¿no? Parecía, ¿no? Que le gustaba. Claro, los ríos, ¿no? El agua, el agua que se abandonaba su sal y no sé qué. Los ríos, porque ahí en el cuento eran los ríos que no tenían orillas, ¿no? No me acuerdo cómo era la imagen que habías juntado dos ríos. Los ríos que se juntaban y que desembocaban en el fango, en la tierra, con los juncos. ¿Ves? Eso es un paisaje donde uno quisiera ir. Eso, el paisaje, ¿no? El paisaje. Aquí, en el centro, hubo umbrales, algunos, donde barajé los cielos míos y donde descansé los pies hinchados de caminar sobre el polvo de los despeñaderos, acompañada por perros de la noche que me olían y a los que volvía mi cara trabajada sin filos de cuchilla, solo el reverso de mi imagen que insistía buscando pedazos de tiempo que se escapaban de mis manos como se me escapaban los sueños de los que no se puede hablar para llegar por fin al sueño. Carnavales lejanos me invitaban desde ridículas bocas a lavar una culpa antigua, sin saber a qué pecado correspondían las rayas del cuaderno ni qué desliz fue la equivocación primera que hizo de mi pie un disfraz de impiedad que usé con crueldad en el intento de comerme algunas almas. Bancarrota de mis iluminaciones, cielo raso curvado con forma de paraguas para tajar mis ojos desorbitados que no podían disimular que mi existencia iba a veces más lejos que mis fuerzas y que no había arbitro ni arbitríos que explicasen esas corridas de la vida que me empujaban hacia la calle para lanzar mi oído de oro, ese canto de sirenas inaudible que castiga la noche. Sin dejar de volar, llenaba mis dedos de deseos y apoyaba mi cabeza sobre el libro que todavía no escribí mientras le preguntaba a la vida por qué a veces alucinaba un hilo de sangre corriendo por sus bordes como si me ofreciese una herida fresca para alentar al cuerpo a que otra vez florezca paladeando la sal de esta puntada aquí en el centro. Qué bueno, ¿eh? Qué viaje. Hay un juego de palabras con arbitrio, ¿no? Árbitro ni arbitrios. Ni arbitrios. Muy bien, bueno, nos quedan unos pocos poemas para el próximo día. Entonces, yo escribí mi historieta. A ver, deslúmbrame. No, no creo. Esta vez me salió un poco. Vamos a ver. El día que leí se llama. ¿El día? El día que leí. ¿Qué leí? El día que leí. Somos numerosos en las asambleas del partido. Siempre hay unos versos antiguos que destilan un porvenir. Algún ahogado en quien creer. Suministros a diestra y siniestra. Es un afán de quiero y rastreo. Podría seguir enumerando el regocijo de las cápsulas humanas que se amontonan cuando se trata de pillar un asiento, una ambición de altura, un sueldo de suspiro o simplemente la posibilidad de darle al revés a la suerte. Mi padre, que era un portentoso burgués, reclamaba un lugar para él, porque sí, como una bestia de pie, con pechos anchos y trataba a los terrestres de sucios azotados por espinas sin amor. Yo lo acompañaba los domingos pensando en la sorpresa que después llevaría a mi madre. Era como un espía. Terribles lazos de curioso me llevaban, no sé si a deslucidar desde su potenta, potenta lengua, la que adivinaba y les hacía la telaraña, o a ver cómo ese padre de casa se comportaba para ganarse los aplausos del público. Hoy volví cabizbajo. Saltaba sobre un pie y otro para disimular el peso del espía defraudado. La catástrofe. Mi padre se había quedado sin voz cuando quiso llamar a la orden desde el púlpito. No era su afonía arrepentía que provocó la irredidad del público, sino el espacio de sombra que lo rodeó enseguida. Yo, en medio de las asistentes, vi cómo se pasaban uno a otro un papelito con letras de un escolar tembloroso. Siempre igual el viejo quema el viento con su voz. Uy, es como para seguir, ¿eh? Lindo. Como para seguir. Sí, muy bien, muy bien. La descripción, bárbaro. Está bien. Que se quedó mudo, no pudo hablar en el púlpito. Exacto, se quedó mudo. ¿Y el espía? El espía era el niño, ¿no? Su hijo que lo acompañaba. El hijo que lo acompañaba, que quería ver ahí un poco a su padre fuera de casa, como era. ¿Lo pudo hacer? Bueno, ese día, ¿no? Porque se supone que iba a otros días, iba a averiguar. Pero ese día, el padre se quedó afónico. Y, bueno, se entiende que porque el público estaba en contra suyo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, no, no se lo pudo ganar, ¿no? Que no era. Pero bueno, sí, que se podría seguir, se podría seguir. Pero bueno, nos fuimos a otro lugar. Bueno, será otra vez. Será otra vez. Viste que uno deja, ¿no? Por ejemplo, ahora reapareció Juan de nuevo. Juan es ese personaje de la pequeña Nubel que... Que habías escrito, que publicaste, ¿no? Con los encuentros entre los cuatro amigos. Claro, pero de pronto aparece, ¿no? Aparece. Así que hay una continuidad. No es que un cuento se termine definitivamente, ¿no? Sino que reaparecen los personajes después. Ajá. O sea, como están las historias, ¿no? Como si fuese un suspenso en el medio. O una pausa. Para seguir escribiendo, tal vez, ¿no? Para seguir escribiendo, tal vez, ¿no? Esos finales abruptos del cuento que tiene, ¿no? Debe ser para eso, para seguir escribiendo otro cuento y otro cuento, ¿no? Sí. Sin cerrar del todo. Bueno, muy bien. ¿Estás contenta? Eso. Bueno, estoy contenta de seguir escribiendo. Muy bien. Muy bien. Me acuerdo que era Fabián que decía, sigue escribiendo. Alguno saldrá bien. Sí. Claro. Así que hay que seguir. Un escritor que decía, todas las semanas un cuento, por ahí alguno es pasable. Así que, la cosa es la tarea, ¿no? La regularidad en la tarea. Así que, muchas gracias, Norma, por mantener esa disciplina. Y sin ti, sin ti no llegaríamos. Adiós, entonces, nos vemos la vez que viene. De acuerdo, eso es. De acuerdo, genial. Muy bien. Un abrazo, Norma. Gracias. Un beso a todos. Chao, chao. Todo lo que amaba, está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.